Hola que tal amigas y amigos como están? Esto es Gritalo TV Hoy en la previa del Superclásico La Vuelta de la Copa Libertadores Vamos a debatir y hablar de todo Con mi amigo Juan Carlos Pevini Esperen que lo voy a recibir Pero les cuento, me viste Gauss Impresionante la camperita Saludos a mis amigos, vamos a recibirlo al profe Dos amigos, dos profesionales Y dos periodistas que hoy Hablan de todo en la previa Del Superclásico Marce Grandío, hoy con el profe Pelegrini ¿Cómo le va profesor? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? No digo hola que tal amigas y amigos Porque me dio... Ah, ya acá lo retan acá La presentación, qué buena campera ¿Veo? ¿Le gustó? ¿La moto? Mi amigo Tommy Guarrachino de Gauqui ¿La moto? La moto la dejé allá afuera Qué bien, qué pinta que tiene Me gusta usted porque seguro da Justo con la planta... Yo siempre estoy con la planta estable La gente de planta estable Que permanece inalterable A través de los pasos de los años Es verdad, engrítalo Un montón de cambios La escenografía está cambiando Permanentemente Yo veo que hay progresos Hay progresos Eso me gusta Es a la inversa de lo que está pasando En el país, ¿no? Me lo dijo recién alguien Al cual no voy a mencionar Pero me decía Esta empresa y esta productora Crece en forma inversa A la situación del país Es verdad Pelea como leones Que en los momentos de crisis Lo mejor es apostar Y tratar de que las cosas vayan bien Y no quedarse en lo mal Que está la situación Porque si no Cada vez estás peor O sea, hay que apostar Para ir para adelante Porque aparte tenemos Un país espectacular Con una gente tremenda Así que estamos confiados Si se viene el superclásico Profe, se define la Copa Libertadores Y quería estar con usted Porque venimos estando Y haciendo Copa Libertadores Años tras años engrítalo Y quiero su opinión Porque bueno Se está escuchando de todo Estos últimos días En todos los programas deportivos Y qué historia, ¿no? Boca-River, River-Boca Porque cuántas definiciones Han tenido en este último tiempo Pensar que pasó tanto tiempo De aquel lejano 76 Cuando jugaron la final Del campeonato nacional Que uno pensaba Que era imposible Que se vayan a encontrar Y bueno Ha sucedido en este último tiempo Que han jugado una final Que han jugado instancias decisivas De Copa Y que se vuelven a enfrentar Ahora en esta revancha Con una ventaja importante De River Que es el que menos En esta historia Tiene para perder Nadie quiere perder Está claro Y mucho menos Gallardo Y sus discípulos Pero, a ver Es el que menos Corre riesgo Ante una situación De un resultado adverso El próximo día martes ¿No? De Copa Obvio saben Que me simpatía por River Y me dicen Bueno, ya está Sacaste los pasajes De Santiago Este es un trámite Y digo Pará, pará un poco No empecemos Y por ejemplo Está jugando el egipcio El egipcio del Liverpool Salah ¿No? Salah Por todos lados Así yo estuve con amigos También Había amigos de River Y amigos de otros clubes Y todos brindaban Bueno, ya está River Un poco que lo querían Salah Y el de River Decía No, no El partido Hay que jugarlo Como habitualmente Dice el hincha de River Obvio que el partido Hay que jugarlo Pero está claro Que River Logró una ventaja Muy importante Y que Boca Da la sensación Chelo Que tiene que hacer Un partido Rosando lo perfecto Y River Un partido normal Para que pueda dar vuelta El resultado Y además Con la cuestión De que River Es un equipo Que habitualmente Convierte goles De llegar a ser Un gol River La verdad Pero Grucho Esto Boca Tiene que hacer 4 Y ya me parece Que estamos hablando De una utopía casi ¿No? Sí, sí Lo más importante Creo que Mirá Como es en la política En las elecciones Que se dice Bueno, que Mauricio Macri Llegue y termine El mandato Yo creo que lo más importante En este superclásico Es que el partido Se juega y se termine En la cancha Que comience primero Que comience Bueno, sí, es verdad Digo porque se habla Se hablan un montón de cosas Por lo que pasó En la cancha de River Pero si no comienza La Comebol ya dijo Que esto No se juega otro día O sea, no hay manera aparte Ya está Yo creería que no Pero después, bueno Uno piensa ¿Por qué no se puede jugar Un partido? Porque yo no entiendo Si hay seguridad Hay drones de televisión No tendría que pasar Hay un antecedente En la cancha de River Se tuvo que entrar Con el DNI En Boca Un estadio más chico Todavía Está bien A lo que voy Que hay un antecedente Evidentemente Que las medidas De seguridad Se van a reforzar Para que no suceda Lo que pasó hace un año En la cancha de River Pero sucedió Pero fallaron Todos los sistemas De seguridad Fallaron Los dejaron fallar Qué sé yo La verdad que no sé Porque el micro Pasa siempre por el mismo lugar La gente está siempre En el mismo lugar Las vallas no estaban En el mismo lugar Es verdad El micro de River Tiene que entrar Al estadio de Boca Con lo complicado Que fue toda la vida El micro en la cancha de Boca Está bien Vamos a suponer Que el partido empieza Vamos a suponer Es la realidad Tiene que pasar Después Uno cree que el resultado También puede condicionar A la reacción de la gente No digo de toda la gente Pero de cierto sector De la gente de Boca Si Boca se encuentra Con un gol de River Y el partido No se puede dar vuelta ¿Quién da la seguridad Que el partido Se pueda terminar? Estoy diciendo Algo que puede suceder ¿Qué puede pasar? Que proyectiles La gente no puede entrar Con proyectiles ¿Cómo no terminas el partido? No sé Yo creo que ya a esta altura Me parece Ojalá que no Ojalá que no Y que estemos hablando De algo normal Y que gane el que juegue mejor Y punto Ahí a partir de ahí Ya empezamos a hacer Un análisis futbolístico En el que River Evidentemente Tiene una cuestión de equipo Que Boca no la ha tenido Y que Boca va a tener Que jugar a otra cosa Que no viene jugando Para forzarle Un partido distinto a River Si no De la manera que juega Boca ¿Cómo le gana River? De la manera que tiene que ganarle Porque él tiene que hacer dos goles Y por ahí Mira Me llevas un poco A cómo tiene que jugar Alfaro criticado Por todo el periodismo Y la gente de Boca En las declaraciones Que hizo después El primer partido Pensá que tiene que jugar Tevez Tiene que armar otro equipo ¿Puede jugar Como jugó en la cancha de River En la cancha de Boca? Acá se le ha caído También Guanchope Ávila Apuestan a la posibilidad La gran probabilidad De que pueda jugar Carlos Tevez Desde el arranque Boca va a tener que proponer Está claro Un partido muy distinto A los dos que jugó En la cancha de River El del campeonato Y el de la copa Está claro Que esta es otra instancia Es otra situación Y además El propio Alfaro Más allá de que la campaña En números Ha sido muy buena Futbolísticamente no tanto Me parece que En proporción A lo que ha jugado Boca En el campeonato Tiene más puntos De los que merece Pero es otra discusión Acá está en claro Que se juega Alfaro La dirigencia Y este grupo De los jugadores Se juega la continuidad El partido del martes Es una realidad Lo que es una lástima Es que haciendo La gran campaña Que hizo Boca En todos los últimos años Porque hay que llegar A tantas semifinales Finales de Copa Libertadores Lograr campeonatos Y bueno Un resultado Lo que pasa es que siempre Es el resultado con River Y el River de Gallardo Han ganado Arro Barrena Y el mellizo Barros Echeloto Han ganado La Liga Han ganado Copa Argentina Y no les ha alcanzado Porque en el medio Los partidos Los pierde con River No es que Boca llegó A la semifinal A la final Y la perdió con Gremio Con Palmeiras Con Cerro Porteño O con cualquier otro equipo De Sudamérica Los partidos Los pierde frente a River Y esto es lo que Evidentemente Hace mucho más compleja La situación Si lo que pasa Hay una realidad También que Si sale a jugar El partido Boca Como contra River Se expone A lo bien Que está jugando River Porque Es también No es un tema De salar O no salar O decir Que va a pasar O sea Hasta Guardiola Habló muy bien De Gallardo Más allá Que la gente De Vudú Me hace Esto no va O sea Tengo un montón De amigos Que están diciendo No, no digas Pero Hay una realidad O sea La realidad Es que River Esta vez Si es favorito Totalmente Por el resultado Me hacen Todo tipo de señas Pero bueno La realidad es favorito River es favorito Después se puede dar vuelta El partido Eso es una realidad Es fútbol Le pasó al Barcelona ¿Cuántos partidos Le pasó a Barcelona Le pasó Una serie con la Roma Con el Liverpool El año pasado Al París del Germán Con Barcelona Al revés Se lo dio vuelta Sí, a ver Yo creería ¿Qué diferente para vos eso? Creería que este River Está hecho De otro material Que me parece Que no va a sentir Esta cuestión O que no le tendría Que pasar una cosa así Pero bueno Es fútbol Es verdad Y Boca puede tener Un partido Y la gente puede jugar Su partido También desde la tribuna Boca puede hacer un gol En los primeros 15 20 minutos Lo que sí Boca Tiene que cambiar la postura Boca más allá De los riesgos Tiene que asumir riesgos Está claro que un gol Te expone Pero tiene que asumir riesgos No puede esperar A los 20 del segundo tiempo Porque imagínate Boca espera a los 20 del segundo tiempo Para, no sé Para desatar todo el vendaval La cancha se convierte En una caldera A 20, 25 del final Y todavía teniendo Que hacer dos goles Sí, se sabe también Lo complicada Que es la bombonera Porque cuando Cuando lo tenés a favor Cuando la tenés a favor Es como dice El hincha de Boca Se siente Tiemble Y cuando la tenés en contra Es complicado Para Boca Sí, a ver River como equipo Está claro Y yo diría como equipo Y a través de individualidades Es más que Boca Boca no ha logrado Esa línea futbolística Sobre todo Para jugar frente a River Y ahí me parece Que está La gran diferencia Y después me parece Que Gallardo Ha elegido jugadores Para jugar De la manera Que quiere jugar Gallardo Y Alfaro está preso De cierta incertidumbre Si jugar como a él le gusta Si jugar como Lo requiere un equipo grande Hay un montón de cuestiones En el medio Que lo obligan Por ahí a romper esquemas Que va a tener que ser Distintos en la revancha Está cómodo Lo veo bien Muy cómodo Muy buen sillón Impecable Porque veo que va Sube, baja ¿Cómo se siente? A él me gusta Porque lo tengo bien Usted me tiene como Me mira así Me ningunea Claro Lo miro medio de arriba Me encanta eso Me gusta A usted le gusta Mirar arriba Sí Porque si no Por ahí Lo tengo más arriba Por ejemplo Está Poroto Cubero Más arriba Más fachero Claro Más fachero Que yo No, Más fachero Usted está a la par No, Cubero De Cubero Cubero jugó en las grandes ligas ¿Y usted no? No, Cubero Nico Neumann Primera liga Bueno, no Está con Mica Ahora Bueno, Mica Bicicote también Más joven Mira el programa Poroto Pero estuvo con Nico Neumann Pero lo dijo acá Lo dijo acá en Gritalo TV Dijo quiero dar vuelta a la página Y terminar con la historia de Nico Neumann Y usted me está diciendo Estuvo con Nico Neumann Pero por más que quiera dar vuelta a la página Mi amigo Poroto Cubero La realidad de la madre de sus hijas Va a ser Va a recordarse siempre Vio que en Wikipedia aparece Pareja, tanto tiempo Hijas con ¿Usted figura en Wikipedia pareja? No, no, en eso no figura No Es que cuando lo googleamos Usted me gustaría googlearlo Y saber qué dice Google Aparecen fotos ¿Hay fotos con usted? ¿Hay fotos conmigo? Claro Los programas que sigamos en Radio Colonia En la 990 Debe haber alguna foto Después le vamos a pedir a nuestra jefa Que nos fuimos De gran manera Después de un éxito tremendo Este año En Radio 1 Le mandamos un abrazo grande Pero bueno Estamos con nuestros proyectos Profes Y vamos a ir No me tira la lengua Porque Largo Hacemos una cosa ¿Qué quiere hacer? Tengo un regalo para usted Para el final del programa Bueno Tengo de todo Vamos a hablar De Gallardo De De todo De Alfaro ¿Qué tengo? No veo que tiene Miralgo Tengo siempre algo guardado Bien Vamos y venimos en Gritalo Como usted quiera Por favor Bueno, quedate acá En Gritalo TV Volvemos con el profe Pellegrini Para hablar del superclásico Que se viene con todo acá En el 2019 Hola, qué tal Amigas y amigos ¿Cómo están? Esto es Gritalo Un privado por Canal Media Donald Trump No vivió La vida Que yo viví Para mí Es un acto absoluto De corrupción Que el presidente Haya dejado Que familiares Y amigos Del poder Puedan blanquear capitales Para mí Eso Eso Es corrupción Me pongo mal Cuando dicen que Yo en River No hago lo que debo hacer O en River Este Yo cobré más De lo que tenía que cobrar O me llevo Esas cosas No me gustan Y ahí es donde me pongo mal Seguimos acá En Gritalo TV Tengo el cuestionario Que hizo nuestro productor ejecutivo Manu Vidal Y la ola Tengo acá Así que me anota Tremendo equipo Luego detrás de la computadora Tenemos a Miri Bulos Tenemos obviamente a Rocío Y se sumó Vero Méndez Muy bien Impresionante Vero Méndez Cabeza importante del proyecto No somos nada Sin Vero no somos nada Exactamente Ya me lo dijo No la puedo nombrar Me lo dijo Sin Vero no son nada No la puedo nombrar Por favor Usted sabe que Vida privada no Ah me imagino Igual sabe que Me parece que voy a hacer un libro De mi vida privada Porque es interesante Voy a empezar a contar Un libro que va a salir a la venta Si Porque a usted le interesaría Se lo compraría Por ejemplo A mi me interesaría No sé si al público en general Si lo ven Quizá que mucho No me interesa Me interesa Me interesa Que la gente nos siga ¿Qué contaría usted De su vida por ejemplo? Hagamos una cosa En el próximo programa Fin de año Cuando nos reunamos Todos los digitalos Veo que la gente Hace balance En esa época del año ¿Qué es lo peor Para hacer un balance? Nosotros podríamos Hacer un balance Y ahora Después de todo lo que pasó Aparte Se comprometió La gente de Vudú Multimedia Que en esa fiesta Que vamos a hacer De fin de año Con Gritalo Con los invitados Con toda la gente Que trabaja Que ellos van a aportar Y van a traer Más cámaras HD Y todo A la causa de Gritalo Que bien O sea Sin nada ¿No? O sea ¿Sí o no? ¿Le parece o no? Yo le tengo fe a Vudú Usted también Bueno Capaz vuelve la gente De México Si no podemos Claro Capaz vuelve la gente De México Que no creo Porque te metes En el cartel de Sinaloa Y no salís más Es tremendo Bueno Qué locura Las preguntas duras De Manu A ver Si se queda afuera Boca Sí Alfaro Yo creo que sí Te crees No debes saber Alfaro ¿Cuándo? Después del partido Lo decía en el corte Y sería un golpe Muy duro Vos imaginate Una eliminación ¿Cómo sigue? Vamos a suponer Que Boca Como pareciera ser No Por ahí sí juega De otra manera Boca sigue primero En la Superliga Está claro que hoy La Superliga Si bien tiene un valor Importante A la gente de Boca A poco le interesa Que esté primero En la Superliga Y que quede eliminado Con River Entonces Este Es como un premio Consuelo Que me parece Que al tempo Hay que ver la forma de jugar Yo también tiene que ver Un poco por ese lado Yo creo que no hay O sea Si sale Hace un gran partido Boca Y termina perdiendo Dos a uno Yo creo que la eliminación Va a ser dolorosa Y que le va a Creería yo Bueno Está claro que no hay Proyecto válido Pero Boca también Y su diligencia Cambió de un estilo Muy definido Como era el de Barros A Chiloto A un estilo Prácticamente contrapuesto Como es el de Alfaro Y en el medio También un recambio Importante de jugadores Eso a veces lleva tiempo En el campeonato local Y alcanza Porque el campeonato local Hoy es No digo poco competitivo Porque la verdad Que en el fútbol argentino Se mete Es disputado Lo que fuere Pero hay una gran diferencia Entre el presupuesto De Boca River Y el resto Por lo tanto No le cuesta tanto Boca Aún jugando mal Le gana Defensa y Justicia Gana los partidos Aún jugando mal A San Lorenzo Y a todos los que se preguntó Puede ser un poquito más breve Con las respuestas En cambio Porque tengo muchas preguntas Sí, no, bueno Es un punto Usted me preguntó Le cuesta la cabeza Yo creía que sí Que no tenemos preguntas Y cada pregunta Me va a durar cinco minutos Vio que el programa es corto Bueno ¿Entiendes? Perdón Que nada más para ver Entonces ahora la próxima Va a ser al pie No, tampoco tan corta Bueno ¿Cómo se le gana? Quiero saber si a usted Realmente le dicen profe Por el periodismo O porque sabe fútbol Sí ¿Cómo se le gana A este River? Si usted fuera el faro Que tenía saco, corbata Todo de gris En la cancha Es muy difícil Yo creo que lo tiene que atacar Lo tiene que atacar Con los riesgos que conlleva ¿Qué formación pondría de Boca hoy? No importa Si ha vuelo lesionado Con el plantel que tiene Y bueno Si te falta Ávila Y no te juega Ávila Ya tenés que jugar Con un 9 diferente No lo va a poner a Soldano Sí, yo A ver Para este partido tan importante Y teniendo en cuenta Las experiencias de antes Y aún pensando que no está bien Lo pongo a Tevez Lo pongo a Tevez sin duda Me parece que Boca Va a tener que Prescindir a mi gusto De jugar con un solo volante central Más allá del gusto del faro Definir si juega Uno creería que va a jugar Marcones Bueno, el pie capaz Está suspendido No va a poder jugar Por lo tanto Marcones Jugar con dos extremos Bien definidos Jugar ahí con Alexis McAllister Y después con Dos delanteros Me parece que Boca tiene que Propor el partido Y atacarlo a River Tremés ¿Eh? Está bien Parece bárbar Está bien Te digo ¿Cómo lo haría yo? Es verdad Hay riesgo Obvio que tiene que asumir riesgo Pero está dos goles abajo Bueno En esa me respondió a varias Porque Me dijo que tiene que jugar a Tevez En el caso de Pierre De River Porque está la posibilidad ¿No? Sin Benedetto Que se fue Sin Guanchope Ávila Es un partido Para meter a Tevez Que se le va a jugar Con Soldano Con Hurtado Me parece que no tienen El roce todavía Para un partido Esta característica Yo apuesto a la experiencia A la jerarquía De un tipo acostumbrado A estas cuestiones Aún pensando que no está En el mejor momento De su carrera Pero a Tevez Después veo como está Zárate Vamos al caso De que pierda a River Está la posibilidad Obviamente Boca El otro partido 2-0 Vaya a penales Lo gane O 3-0 Y lo gane Y pase Boca ¿Es un fracaso Para Gallardo Para usted? O sea No, fracaso Porque Gallardo Sabemos que está No, fracaso no Tampoco es que no le hace Cosquilla De alguna manera Sí, a ver Es perder con Boca Porque en definitiva Pero no es la misma repercusión Que lo que puede pasar en Boca Eso está claro Sí, porque se habla que en River Se viene un cambio tremendo O sea que se van una cantidad enorme De jugadores a fin de año Y Boca En River tiene que acomodar Hablar de todos los juveniles Montiel Tiene que acomodar las finanzas Martínez Cuarta Borré Se habla también de Lucas Prato Que usted lo que es amigo suyo También por su paso por ver Desde que se va a China Bueno Está bien Tiene que acomodar las finanzas Tiene que acomodar las finanzas Tiene que acomodar Pero A ver Tampoco que No es que No tendría ninguna repercusión Es perder con Boca Estas preguntas ya Las leo Si el River gana Es probable que se quede con la Copa Si Boca gana Es probable que se quede con la Copa Y después que por la final ¿Una final? Y una final Con un equipo brasilero Que probablemente sea Flamengo Porque Flamengo sacó En la primera partida de ida Tres goles anularon Empató de visitate Y empató con un gol El VAR protagonista Gremio tiene que ir a hacer un gol A Río de Janeiro Flamengo se reforzó En forma escandalosa Tenía desde los contratos Felipe Luis Rafinha Un montón de jugadores importantes Parecería que Flamengo No va a ser una final sencilla Para ninguno de los dos ¿No? Pero da la sensación Que digo bueno Para mí El tema es sacarte encima a tu rival Está bien Después de ganar la Copa Es la frutilla El postre Es verdad Porque aquella semifinal De Libertadores En cancha de River Estaba presente obviamente Cuando atajó Con Dancir El penal a Maxi López Que terminó jugando la final Con once caldas Un equipo casi desconocido La perdió y no hubo A Boca que venía ¿No? Claro Me acuerdo siempre Raúl Cacini Nuestro amigo De 90 minutos Pasa de Boca venía muy dulce Como River ahora Una carga emotiva Muy grande Ese partido Y bueno Yo creo que me parece Que para mí Te puede relajar Para mí esta Copa Libertadores Será que es un equipo brasilero Bueno puede ser Pero veremos qué pasa No obviamente Pero es cierto Acá el que elimina A su máximo rival Es como que No digo que esté hecho Pero esa carga emotiva Se va a sentir en la final Aunque bueno Es a partido único Es distinto Antes eran dos partidos Ahora es a partido único Es una final Y vos en una final Te concentras de una manera diferente Y un equipo argentino En una final Muestra su garra ¿No? ¿Sabes lo que me parece Importante en este partido Que se va a hablar Todo el mundo Y se va a hablar Va a ser Porque el VAR Ya lo vimos Que participa el VAR Tiene participación muy activa Algunos dicen que solamente juega Para el lado de River No, no Pero eso ya está Claro Pero veo que se instaló eso Hizo el cronograma De las veces Que favoreció No, que favoreció Que el VAR Se utilizó Para que River Tuve una situación de gol Y también Cuando lo perjudicaron En la final de la Copa Libertadores Del 2018 No le cobraron un penal a Prato Su amigo otra vez Clarísimo Y el VAR También favorece Porque River es un equipo Que pisa mucho el área Que propone ¿No? Sí, exactamente Tiene que ver con eso Tiene que ver un poco con eso Pero bueno Hay señas Hay que ver Hay que ver qué pasa Hay que ver qué pasa Las decisiones del VAR Y cómo se toma la gente Porque se demora Y vos sabés que cuando El otro día Cuando estamos en cancha de River Cuando fue a los dos minutos Que terminó la jugada Comenzó el partido Y viste que Lo llamaron al VAR Vos ya sabías que era penal O sea Cuando te Llaman al VAR Lamentariamente Tenías que esperar Que la pelota salga Bueno, eso es un tema También ha corregido Pueden pasar tantos minutos Es cierto Pero no El fútbol es diferente Es otro deporte Tiene otra dinámica Tiene que cortarse Y no sé Y sí No, lo que pasa Es que lo del VAR También la tuvieron que ver Muchas veces Porque en el medio O Boca tuvo una chance Claro, una chance Bueno, está bien Mira si es gol Sí Tenés que borrar el gol Cobrar el penal Es un nivel Imagínate Imagínate que pase eso En la cancha de Boca Al revés Una jugada para River Que le anulen ¿Cómo te crees Que termine el partido? No se puede Que se pelean los jugadores Yo digo que La jugada Si es tan clara Como la vio el VAR Y se la marca el árbitro Tan convencido Se tiene que estipular Que el llamado Tiene que ser inmediato Usted que es un gran pronosticador ¿No? Sí Ahí en Fox Por ejemplo Tienen como Gran pronosticador O medio drapie Cuando tiene un rejetado No, usted me va a preguntar Que pronostique Claro Y sí Porque estamos en la previa Sabe que la repe Sale el día del partido Sale a las 8 de la noche Estamos ahí Y la gente quiere saber Su opinión Y si yo le digo Que pasa arriba Estaría siendo la más fácil Yo creo que se está jugando Su carrera En esto es jugar su carrera Como se va a jugar La carrera en esto Presiona, ¿no? Mirá Hay una botella De nuestros amigos De Wine Train Center Que te trae No sé si lo dije bien Una Un contrato Un consejo italiano En este momento Necesitamos un contrato Un contrato Escúcheme El contrato está Bueno Si yo digo que pasa arriba Le haría la más fácil Es la más fácil Sí Estará siendo señal No sé si es el tiempo O del resultado Para mí estoy convencido Que pasa arriba Usted está convencido No solo por el resultado de ida Sino porque es Es el mejor equipo de los dos Pero bueno Fútbol Podemos poner Gran Me agarro acá ¿Pasa usted? Y yo estoy con la gente de Vudú Me agarro Perdón Usted me pregunte Y se agarra No, pero está bien Es una joda esto ¿Y usted? Mili, para usted ¿Qué pasa? Y Mili juega con el corazón también Parte River Dice también River Bueno ¿Usted? Muchísimas gracias ¿Usted no se va a jugar? Yo no me voy a jugar ¿Por qué mira así de costado? Porque yo soy conductor Ahora estoy agrandado Profe Muchísimas gracias Es una mano muy fría Lo veo Va a estar el programa con Jacobo Vinogran Me dijeron que sí Bueno, pero Imperdible O sea, ya estuvo el programa Bueno Nos vamos con Vero Nos vamos con Vero Nos vamos con Vero Acá en Gritalo TV Chau Si, Marce, nos despedimos con el nuevo tema de Facu Grandío Mi amor por vos Hasta el próximo viernes A la medianoche Acá, en Metro Mi amor por vos Es tan gigante Es tan gigante Como el mar Mi amor por vos Crece y crece Mi amor por vos Es tan eterno No puedo y Héctor Ya no me siento Despertar Mi amor por vos es como el fuego sobre el mar Mi amor por vos crece y crece Mi amor por vos es tan eterno y no puedo ni despertar No puedo despertar No puedo despertar